Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. El cáncer nace en un medio ácido. Recuerda que el ácido en el organismo promueve la formación del crecimiento del cáncer, porque el ácido es el medio adecuado donde no hay oxígeno. Recuerda que el ácido evapora completamente el oxígeno. Y recuerda que el cáncer nace en un medio donde no hay oxígeno. O sea, un ambiente donde el oxígeno es bajo es peligroso. Por lo tanto, las actividades para promover la oxigenación en nuestras células, el ejercicio es una de las más importantes. Y la clorofila. Tú sabes que la clorofila promueve la formación de oxígeno. Recuerda que el oxígeno que tú respiras en el medio ambiente lo fabrican las plantas. Entonces, si tú consumes plantas, consumes jugo verde, pues vas a fabricar oxígeno en tu cuerpo. Entonces, el oxígeno lo evapora el medio ácido. Y un medio ácido lo podemos lograr, pues, a través de los alimentos. Los alimentos inadecuados. Ya tú sabes que los alimentos inadecuados son el azúcar refinada, el exceso de proteínas animales, que todos estos, pues, el azúcar refinada se fermenta y promueve mucho ácido láctico. También las carnes, cuando tú las consumes, promueven mucho ácido úrico, amoníaco. Todos esos son ácidos. Entonces, entre más acumulación de ácido tú tengas y no tengas la capacidad, oye bien, de eliminar ese ácido del cuerpo y lo comiences a acumular, porque los departamentos de eliminación de nuestro cuerpo, o están débiles, o son inadecuados, o no fomentamos a nuestro cuerpo a limpiarlo. Entonces, empezamos a acumular toda esa cantidad de ácido y ese ácido acumulado nos va generando problemas. Y uno de los problemas que genera este ácido es la inflamación. Tú sabes que todo cáncer nace en un medio inflamatorio. O sea, toda, toda enfermedad, no solamente el cáncer, toda enfermedad comienza con un proceso inflamatorio, lo que se conoce con el nombre de la terminación itis.